Hola chicos estamos en un nuevo video de mi canal y... Hola chicos estamos en un nuevo video de mi canal y hoy estoy... Hoy estoy con Gonza y con Marco Hoy estoy con Gonza y con Marco Matalo Hoy estoy con Gonza y con Marco en este suplendo video aunque me lo vaya mal no se si se lo va a ver bien o mal pero lo voy a grabar igual Está perdido Vamos Si lo veo o no lo voy a matar eh esta visón si o me pongo la mía o pongo la mía no no yo me lo voy a cantar antes si es el que lo agarra lo agarra yo me lo voy a cantar mucho antes el amor que vos y ese ya lo tengo no Marco no va la sota rata hey que dijimos de que lo agarra lo agarra vos no elegiste a nadie solo lo agarraste silenciosamente que muy maldito de rata yo lo estaba buscando miedo si le era nada lo encontré ahí parado que rata es tener una táctica y y dislas no me dejas taparlo me muero no me dejas taparlo no me dejas taparlo no me dejas taparlo no me dejas taparlo si te quedas ahí te vas a seguir matando no me dejas taparlo no me dejas taparlo la huele era mía vos te agarraste lo otro la huele era mía la huele era mía Dame la bóveda, dame la scar esa, me la había cantado yo. Dame la scar, dame la scar, dame la scar del drop, dame la scar del drop, la bóveda, la bóveda, dame la scar del drop, me acuerdo que no te podes llevar todas las cosas ratón, no me llevé ni nada, nada más me llevé ni nada, si la bóveda, la scar de la bóveda te la llevaste, en tu caso se lo doy a Gonzalo que no se pudo quedar con nada. Dame. Cuanto es que en todo caso, ya es que le reúne uno de nosotros, pero nosotros los que andamos la bóveda. Por eso se lo doy a Gonzalo, luego tenés conto el demás luz. No, yo no tengo casi nada, ni siquiera tengo escopeta. Mira, yo tengo, subhuzil, subhuzil azul y rifle verde. Mira, acá hay unas escopetas. ¿Cómo me he dejado unas escopetas tan chotadas verdes? Y ahí no tengo, ¿no? ¡Ey! ¿Por qué se llama la mini, Marco? Marco, qué rata. No es que darás el luz de la bola cuando ya tenés el tambor. ¡Ey, hay tipos! ¡Ey! Si te rematan, yo me quedo con el otro. Yo me quedo con el tambor. ¡No! Hay rifle, me solté rifle. ¡No! 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 Y además que la estoy grabando. Y así seguí me haciendo de buena suerte. Pero creo que no tanta porque no tengo balas en escopeta. La consiguió con la escopeta. ¡Marco! ¡Me tenés que dar las car! Bueno, si vos te encontró, mucho a vos también lo vas a ver. ¡Vame las car, Marco! ¡Era mía! Mira, si encontrás una car silenciada legendaria, para mí te la doy. ¡No, no, no! ¡Eres silenciada! ¿A mí me tenés que dar las car silenciadas? ¡Como si tengo peor luz que vos! Sí, pero en todo caso, Marco me tiene que actuar. ¡Marco, dame las car, dame las car. ¡Eso fue ese, eh! ¡Oh! ¡Aca! ¡Diga, dale! ¡La de Marco era mía! ¡Porque Marco tenía loot! ¡Dale, sueltala rápido! ¡No! ¡Oh! ¡Agró una pistolita, amigo! ¡Pero la escala era mía! ¡La escala era mía! ¡Dale, Marco! ¡Sos súper rata! ¡No, dale! ¡A Marco, a Marco si lo matan yo no lo revivo, eh! ¡Y me quedo con el tambor, eh! ¡No, dale, dale! ¡Oye, me revivo Gonzalo! ¡Oh, no, voy! ¡Yo te revivo, pero con la tarjeta, eh! ¡No, no con eso! ¡Yo me quedo con el tambor! ¡Sí, yo creo que era él! ¡Oh! ¡Ay, que deje la carta! ¡Qué rata, qué rara! ¡Igual es silenciada, eh! ¿Qué tiene? ¡No te dice! ¡Ahora es un poquito peor! ¡Ahora es un poquito peor! ¡Ahora es la épica! ¡Ahora es mejor la épica! ¡Ah, pensé que habían tipos, porque escuché fácil! ¡No es mejor la...! ¡No es mejor! ¡No es mejor! ¡Es mejor la carta silenciada! ¡Ah, no! ¡Ok, dale, se la cambio! ¡Ahora tengo una carta silenciada legendaria igual, eh! ¡Ahora tengo otra carta silenciada legendaria! ¡Ahora tengo otra carta silenciada! ¡Sí, tengo otra carta de la de Gonzalo! ¡Tengo dos scars! ¡Una normal y otra silenciada! ¿Me das la normal? ¡No, la de hiper es mío! ¡No, la de hiper sí es mío! ¡El hiper sí es mío! ¡Ok, pero me das tu... ¡Toma esto! ¡No, mejor no! ¡Mejor vos tenés razón! ¡Esta mejor! ¡Chao! ¡No te cargas mucho tiempo! ¡Lo va a venir un escuadre traejar a la agencia! ¡Lo va a matar a todos! ¡Y sí, es que está veniendo! ¡Justo lo describí! ¡A más que justo lo describí! ¡Venga! ¡No, chopa! ¡Venga! ¡Lo vienen de todo el lado! ¡Ono abajo! ¡Muerto! ¡No! ¡Me mata! ¡Y no tiene escudo! ¡Tiene escudo! ¡Unfregunzo! Hay uno que se escapó Eso creo Nosotros vámonos ahora Porque nos viene uno el lanche Si lo venían por acá están muertos Si igual nos venía un lanche Ya lo sé, vamos, vamos rápido Yo tengo pesado, épico No, no lo explotas nunca Pero si lo explotas Yo tengo cosas que se activan justo cuando hay un tipo O hay muchas cosas que activas al azar La luna en un millón puede tirarlo y que no voten Cuando rojo se baje a uno vos los explotas No es cierto El droga es mío Si tú estás carest y estás bien O legendario No No, el acuérdate es mío El acuérdate es mío Yo no llevan curas Y vos no Eso que no llevo curas si llevo la naiver No, justo Si vos tenés que haber también curas Bueno, ok Yo llevo curas Yo llevo curas nada más porque vos tenés uno legendario No, te prometes que tengo un montón de lag Me agarro un montón de lag No, me agarro un montón de lag No te cuesta Ya, ya No me importa No me importa Me pongo curas nada más Me está agarrando un montón de lag Tengo un montón de lag Tengo un montón de ping Tengo mucho ping No, yo me voy con eso Ah, caí un bote Ahí me está bajando Ahí me bajó Ahí ya no tengo Ay, anda que estoy grabando Gente Hay gente, ¿no?